¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto, bienvenidos señores a un video más al canal. Bienvenidos a un video de My Hero Ultra Rombo y hoy estaremos hablando rápidamente de cómo poder jugar y ganar partidas estando completamente solo. Les voy a dar una serie de consejos que son aproximadamente unos 10, puede ser, para que puedan ustedes de alguna forma entender el juego de mejor manera y puedan desenvolverse mejor en el juego. Punto número 1. Selección de personaje. Ustedes saben que yo soy main Bakugo porque Bakugo está muy roto a pesar de los nerfeos, pero yo no uso a Bakugo por la cantidad de daño que puede hacer, sino por la movilidad que me da. Así que si tú vas a jugar solo, no te pongas un cemento, no te pongas una kendo, no te pongas un personaje que sea especialmente enfocado en la ayuda. No, ponte un personaje que sea especialmente enfocado en el ataque y el movimiento. Quiero pedir una disculpa porque el perro de mi vecino está ladrando y no se calla desde hace una hora, pero tengo que grabar esto. Ok, entonces enfocamos los personajes a personajes de movilidad, personajes que puedan tener mucho daño y movilidad. En este caso yo estoy usando Bakugo, pero se puede usar a Ida, se puede usar a Ochako, se puede usar a Fropi, se puede usar hasta un poco a Todoroki, se puede usar a All Might. A cualquier personaje que tenga bastante movilidad. Va a ser muy importante al momento de estar jugando partidas en solo para que puedas entrar a la batalla y salir sin ningún problema para no estar dependiendo de los randoms. Consejo número 3. Jamás dependas de los randoms. No esperes que ellos te ayuden, no esperes que te curen, no esperes que te den killings, no esperes que te den cartas, no esperes nada. Trata de enfocarte tú en tu gameplay y de tú echarle ganas y de tú hacer las cosas lo más bien o decente posible. Tercer consejo. Jamás pushes a los enemigos. Haz largo a mediana distancia o a larga distancia y utiliza tus armas de movilidad para perseguirlos cuando estén dañados. Aquí se viene un ejemplo bien bueno. Yo le hago mucho daño a ese Denki y ese Denki evidentemente va a atacar a mi All Might y va a atacar a mi Fropi que se encuentran ahí. Yo veo como el Denki se va a otro lado y yo digo yo voy a seguir al Denki con mi movilidad. La movilidad también te sirve para eso, para aislar los combates. Dejando a mi equipo peleando por otro lado, usándolo de distracción para que distraiga a los otros dos enemigos y yo voy y elimino a uno. Y una vez habiendo eliminado a uno, espero que venga el otro y lo elimino y espero que venga los dos. Me voy tomando mi tiempo para poder eliminarlos. Un consejo que puede ser bastante bueno y yo creo que hasta cierto punto es bastante egoísta es tratar de llevarte todas las kills tú y más la gente que derribas. Ahí yo le metí a la Moon Lady un 225 y luego le meto otro 75 si no me equivoco y ya son 300 de daño. Y 500 le hice mucho más daño yo a esa Moon Lady y yo la acabé derribando. Yo considero que esa Moon Lady pues debería ser mía. Hice más daño, la derribé yo y evidentemente la kill es mía. Entonces evidentemente el otro muchacho me la quería robar. Yo siempre respeto estas dos reglas. Si yo hago más daño y yo la derribo, es mía. Si hago mucho daño y alguien más la derriba, es mía. Si no hago daño y no la derribo, no es mía. Y a veces sí digo bueno, la derribo y se las dejo, ¿no? Pero normalmente la mayoría de las kills trato de yo agarrarlas porque los randoms nunca te van a perdonar las kills. Nunca te van a dar kills para que tú puedas sumar puntos en clasificatoria. Tienes que valértelas por ti mismo, así que deja de regalarle las kills y trata de agarrarlas. Obviamente no sea tan atrabocado si ellos ves que se esforzaron por hacer una kill, no más si se las quitas. ¿Ok? Ahora, vamos con esta parte. Vamos con una parte mental y psicológica. El cuarto o quinto consejo, porque ya perdí la cuenta, es mantener la calma y tomar decisiones con la cabeza. ¿Ok? En este caso me toca un Todoroki. Yo analizo. El Todoroki es un personaje de suelo. Mientras yo tenga las R's, yo puedo tener mucha más ventaja sobre eso. Por eso la movilidad es importante, porque tener la altura o tener mejor posición es súper importante. ¿Pero dónde cambio mi decisión aquí? Yo veo que lo curan y en ese momento yo dejo de chasearlo. Yo sé que el muchacho estaba a nada de vida y tenía nada más los 225 de escudo. Pero digo, yo me voy de aquí y voy a escapar de aquí porque seguramente su equipo va a venir. Entonces tomar esas decisiones a veces son muy importantes para mantenerte con vida. De hecho, aquí casi ni la cuento porque me empiezo a curar dentro de la zona. El Todoroki pasa cerca de mí, le pego dos disparos para que se aleje. Yo ya vi dónde quedó la zona y me quedo aquí escondido. Literalmente para poder curarme. Ok, siguiente consejo. El Third Party. Tienes que hacer Third Party. Trata de no buscar a toda la gente, sino trata de buscar a gente que esté peleando para que llegues a hacer muy poco daño con la cantidad de ataques que tengas. Como sabes, en My Hero Ultra Rumble tenemos una cantidad de ataques limitada. Entonces, si estás limitado a tu cantidad de ataques, significa que puedes hacer cierto daño a tantas personas. Entonces, lo que yo hago es, espero que se ataquen, ataque a mediana, larga distancia, espero que se estén bajando vida. Y cuando estén muy tocados, yo entro a llevarme las kills con uno o dos disparos. Y al final de cuentas, son K-Os para mí. Como en este caso, me encuentro a Todoroki, lo desangro, lo mato, agarro sus curas, agarro sus cartas. Y me voy otra vez a gilearme o a tomar una mejor posición. Vamos con el consejo número 7. Y este consejo es súper importante y es, trata siempre de robarle las kills a todos los enemigos. Porque un KO más para ti, hasta el momento, mientras no lo actualicen, te va a servir para sumar más puntos en partidas ranks. Como en este caso, que estoy yo en partidas ranks, en partidas que me quitan 900 puntos. Evidentemente, tengo que agarrarme todas las kills. Y otra, aprovechando este enfrentamiento con el vacuo que está enfrente de mí, un consejo súper importante es no escatimar recursos. Todos los ataques que tengas, trata de optimizarlos de la mejor forma para poder ganar tus 1v1s, para poder escapar, para poder pelear. Nunca te ahorres nada, aunque sea un espacio diminuto, aunque no sea literalmente para escapar, en este caso que usé la R para evadir sus disparos. Nunca, nunca te quedes sin recursos, porque eso siempre te va a ayudar a tener la ventaja y la victoria sobre los enemigos. Consejo número 8. No te enojes, no te estreses y las cosas no salen, porque casi siempre no te van a salir. En un juego 3 contra 1 es muy complicado seguir estos consejos para que siempre ganes. Yo que considero que juego regularmente bien, no siempre puedo ganar a los 3 contra 1, pero esta información siempre es vital para que sea un poco más fácil esos enfrentamientos. Consejo número 9. Tómate un tiempo para lootear de forma gradual, para que puedas tener a la mayoría de nivel tus habilidades. Esto es súper importante para poder hacerle duelo o encarar a un equipo completo, porque tener tus habilidades al 9 te va a permitir de alguna u otra forma. Bueno, este no es el caso, porque no las tenía el 9, pero de alguna u otra forma te va a permitir encarar los duelos y hacer mucho más daño. Eso es lo primordial para poder ganar un 3 contra 1 o para poder ganar partidas solo. Y último consejo y consejo 10. Es un consejo súper importante que viene desde Grecia o desde nuestra antigüedad. Es divide y vencerás. Siempre trata o intenta atacar a los personajes que se encuentran solos. Ahorita les estoy transmitiendo yo por Discord a unos compañeros esta partida y quiero que vean que en un momento hago todos los consejos. Desde no perseguirlos, no atacarlos, dividirlos. Todos los consejos que les mencioné aquí se los voy a hacer para este último 3 contra 1 para que vean cómo obviamente es el desenlace de la partida. No los dejo con más rollo. Vean el final de esta partida y pónganme en los comentarios si ustedes creen que algún consejo me faltó para poder hacerse esos 3 contra 1. Nos vemos. ¡No! 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 Vamos a salir de aquí, Bobby, porque es Denki. Denki, Davi, otra semana. Quiero una granada más. . . . . . . Un abrazo Let's go baby No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Amigo Yo corro amigo Vean a seguir mi te culio Ojo No, no No, no Jeje Estás solo Mano No mames wey Adiós amigo No revivas, amigo Amigo, no revivas, por favor Ajá, escaseada la verga ¿Tengo que matar a los dos? No, 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 te quedas todavía vivo Te estás subiendo el link No, 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 no No, no, no Queda muy bueno Queda en la verga, hijo No, me quede el botón Corre, corre No mames Vuelta aérete a samurai Ven a mí Ven a mí No Se muere Uff Necesito Pum.... lets go meter... ninety vamos en ESP Que la gracia Tak vas en el estilo, tu gaseo thirty he unyechan Kriampa y a tu y a Argentina ¡Suscríbete al canal!